Buenas tardes. Bienvenidos a la única plataforma multimedios de negocios en República Dominicana. En estas dos horas buscaremos dar respuestas a las principales inquietudes del mundo del comercio local e internacional. En un espacio informativo, analítico e interactivo. Con la participación de un excelente equipo de colaboradores. ¿Quieres saber cómo se llama? Es Almuerzo de Negocios. Y con ustedes, sus conductores. Rafael Fernández y José Luis Ravelo. Bueno, las buenas tardes y el buen provecho a toda la República Dominicana y el resto del planeta. Qué bueno estar por aquí en otro Almuerzo de Negocios. En esta edición, que como ustedes saben, ya lo tenemos acostumbrados cada año a hacer estos programas especiales. Programas especiales que pueden ser o que son de temas en particulares, economía, de la industria del entretenimiento, de publicidad, de marketing deportivo. Y en este caso, pues vamos a hablar de economía, pero en el ámbito de la República Dominicana. Yo soy José Luis Ravelo. Estaré con ustedes durante estas dos horas. Acompañado de Rafael Fernández. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, las buenas tardes a todo el público de Almuerzo de Negocios. De verdad que súper contentos y felices de esta recta final del año y principio del año 2021, donde presentamos una serie de espacios, de programas, de conversación muy especial. Y hoy toca a la economía de la mano de Eriden Estrella y de un invitado estelar que vamos a presentar en breve. Agradecer a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Y el agradecimiento a nuestros amigos de Centro Cuesta Nacional y su marca Jumbo, Jumbo lo máximo. Puntos de contacto. Estamos en todas las redes sociales. Recuerden que somos una plataforma multimedia donde nos puedes dar seguimiento a través de nuestra aplicación de Almuerzo de Negocios. Puedes seguirnos en los servicios de podcast existentes en el planeta. Puedes dar seguimiento a través de nuestro live en nuestro canal de YouTube y puedes seguirnos a través de Almuerzo de Negocios.com. Todo esto bajo la sombrilla de 88.5 FM. Recordando como cada día que en estos programas especiales no estamos tomando llamadas telefónicas porque estamos condensando una conversación de un año completo en unas dos horas. Así que dar la bienvenida a Eriden Estrella, dar la bienvenida a nuestro invitado de lujo, Henry Ebrard, que nos estará acompañando durante toda esta jornada, Ravelo. Y de verdad que súper contentos con toda esta conversación. Claro que sí, claro que sí, Rafael. Y mira, hacerle siempre la observación a nuestro público. Este programa va a quedar grabado tanto en nuestro canal de YouTube, para los que prefieren la combinación audiovisual, como en nuestra aplicación móvil y en nuestros sistemas de podcast para los que les gusta solamente escucharlo. Así que ahí lo vamos a tener durante un buen tiempo para que ustedes puedan escucharlo, para que si ustedes lo encuentran lo suficientemente edificante, pues puedan compartirlo con algunas otras personas. Y si tienen que revisitar algunos de los datos que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, pues ahí tengan esa posibilidad más allá de la que tienen también a través de las radios. Excelente, Rafael. Excelente, vamos a una primera pausa comercial, Ravelo. Inmediatamente. Y al retorno nos venimos con todo el contenido que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Ponte Nitro ¿Qué significa para ti el valor? Son los abrazos que sientes en el alma. Son las vivencias que disfrutas recordar. Son las sonrisas sinceras de la gente que amas. Es ese tiempo de calidad que pasa muy rápido. Son todas esas cosas que no puedes explicar muy bien en palabras. Pero sí sabemos que ese valor es el que te mueve. Es el que te empuja a nuevos desafíos. Ese es el valor que te da recompensas. El valor que te hace crecer y evolucionar. En United Capital creemos en el valor. En el valor para todos. Disfruta la Navidad siempre conectado con los tuyos. Porque la Navidad eres tú. En Claro recibes hasta un 45% de descuento por tres meses al activar tu Internet fijo. Válido del 2 al 31 de diciembre del 2020. En Claro estamos para ti. Hedy disfruta, disfruta de toda esta temporada festiva al lujo y estilo de Casa de Campos Resorts y Villas en La Romana. Aprovechando las diferentes ofertas en habitaciones y villas durante todo el mes de diciembre. Para mayor información puedes llamarnos a Reservaciones al teléfono 809-523-8698 o sencillamente escribirnos a res1.ccampo.com.do Puedes acceder a nuestro portal casadecampo.com.do para que disfrutes toda esta festividad en Casa de Campos Resorts y Villas en La Romana. ¿Y quieres comprar tu casa? A través de los préstamos hipotecarios de La Nacional la puedes adquirir con tasas desde 8.95% y opciones de tasas fijas por la vida del préstamo. Nuestros expertos están listos para asesorarte en esta que será una de las decisiones más importantes de tu vida. ¿Qué esperas? No improvises. Solicita el tuyo en alnap.com.do Oferta por tiempo limitado. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Mire, me encanta, me encanta hablarles de este arroz Campos. Recuerden que se cocina grañadito ya que tiene un extraordinario rendimiento debido a que posee 100% de granos enteros. Posee alto valor vitamínico y vienen presentaciones que van desde 1 a 10 libras y tenemos sacos que van desde 10 libras a 100 libras. Lo puedes encontrar en toda la geografía nacional ya que estamos en colmados, supermercados independientes, cadenas de supermercados y almacenes mayoristas a nivel nacional. Arroz Campos, 100% premium, líder en ventas y calidad en la República Dominicana. Oh, ¿y ustedes ya hicieron la tarea? ¡Sí! Sí, con ese internet de Altiz, yo lo hago rapidísimo. Vengan a saludar a la abuela que está en videollamada. Planes de internet Altiz. Internet para todos, para aprender, trabajar y también para entretenerse con la mayor velocidad de mercado, mayor capacidad e ilimitado. Internet móvil desde 499 pesos e internet fijo desde 799 pesos. Altiz. Hechos de vida, hechos de fibra. Banco Santa Cruz. 20 años comprometidos con nuestra gente, trabajando con integridad, ofreciendo la mejor experiencia y trato personalizado a nuestros clientes. Para mantenerte informado de todos los servicios que tenemos para ti, ingresa a bsc.com.do y síguenos en nuestras redes sociales. Banco Santa Cruz. 20 años viendo el futuro juntos. No te muevas del dial. Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios. Bueno, Rafael, ya estamos aquí de regreso en este Almuerzo de Negocios, en este programa especial 2020, capítulo Economía Dominicana. Nos acompañan Eriden Estrella, Henry Ebrard, y vamos a estar durante estas dos horas completitas hablando de la economía dominicana. Vamos a agradecer al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre, por permanecer ahí con nosotros durante todo este año, llevando toda esta información tan valiosa para todo nuestro público. Y bueno, de inmediato pasamos contigo, Rafael, para que presentes y le des la bienvenida ya a nuestros invitados, a Eriden y a Henry. Bueno, Eriden, ya parte de la casa. Henry Ebrard es nuestro invitado de lujo de este día. Y comenzar inmediatamente y darle el paso a Eriden para que haga la primera pregunta de lugar a nuestro invitado estrella de hoy. En primer lugar, quiero dar las gracias por tener de nuevo un año más el honor de poder compartir este programa Almuerzo de Negocios, edición especial anual sobre la economía dominicana. También hacemos el de economía internacional y en este año hemos querido dar el honor, tener la anuencia de un economista que en todo el 2020 ha hecho lo que yo considero uno de los análisis más cuidadosos que se han hecho sobre la finanza del gobierno. una persona extraordinariamente activa en redes sociales como Twitter, en donde incluso, cuando se estaba desarrollando la pandemia, en todo el 2020, hizo una de las publicaciones que yo entiendo más interesantes sobre el desenvolvimiento de la economía dominicana, es la estimación del cálculo del déficit del gobierno central, con una numeración que ya la vamos a estar conversando, creo que fue el 57% que le dio el resultado del señor Ebrard y que en su momento fue una de las estadísticas económicas más importantes y más debatidas en todo el año. Yo quiero darle la bienvenida y la anuencia del señor Ebrard. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia y quisiera empezar con la pregunta esencial. ¿Cómo evalúa usted, en términos generales, vamos a entrar en detalles, el desenvolvimiento económico de la República Dominicana en medio de esta pandemia, señor Ebrard? Bueno, pues mira, antes de todo, muchísimas gracias por esta invitación tan especial de compartir con este programa que tiene tantos seguidores y tener esta distinción de cerrar uno de los programas que es siempre importante en el año, de hacer un recuento y típicamente un programa para economistas. Siempre yo relajo de que se dice que los economistas pasamos el 50% de nuestro tiempo explicando qué es lo que iba a pasar y la otra mitad del tiempo explicando por qué no pasó así. Y hubo un poco de esto en el 2020, aunque modestamente me siento un poquito contento, aunque triste, porque yo hubiese preferido haber fallado en algunos pronósticos, pero que el mismo tiempo que tenemos de estar observando la economía dominicana, hemos tratado de acertar un poquito en los pronósticos, aunque obviamente lo vamos a hablar con mucha tranquilidad, explicar precisamente por qué algunas cosas que dijimos en mayo sucedieron y otras por qué no sucedieron, porque lo más importante no es haber acertado o haber fallado, es ver por qué han pasado las cosas. Y de manera global podemos pensar, obviamente no fue un buen año para la economía dominicana, fue probablemente uno de los peores años de la historia y no solamente a nivel macro, porque fíjense, muchas veces vemos solamente la economía, a nivel de la macroeconomía, ahí no está la gente. No. Entonces, en esta crisis, y yo creo que esta crisis ha vuelto a poner en el centro mismo de la economía lo que por mucho tiempo se había dejado de lado, que es la gente. Yo creo que esta crisis nos ha enseñado que, mira, una cosa es la macroeconomía, pero tú tienes que tratar la microeconomía, la economía, la gente da pie, el hecho de que haya trabajo, no haya trabajo, que se está recibiendo dinero o no dinero. Y miren, a mí, uno de los recuerdos más fuertes que yo voy a guardar este año, 27 de febrero, el expresidente Danilo Medina hace su revisión de cuenta y nos explica, nos celebra el hecho de que ya el país se había graduado, en el sentido de que ya la República Dominicana se había convertido en un país de clase media. Tres semanas después hay que implementar programas para distribuir comida a través del programa Quédate en Casa a un poquito más de un millón quinientos mil hogares. Yo creo que hemos descubierto que si bien ha avanzado mucho la economía dominicana, es cierto, si miramos hacia atrás los últimos treinta años ahora, creo que esta crisis ha desvelado muchas fallas, algunas falencias, algunas carencias, pero también estamos viendo como la salida progresiva de la crisis nos está indicando dos caminos. Hay fortalezas sobre las cuales podemos seguir recuperando el nivel perdido. Va a tomar varios años, recuperar el nivel que tenía la economía antes del COVID, más especialmente el turismo, que ha sido el sector más golpeado. y del otro lado es la oportunidad de realmente hacer la transformación que nunca pudimos hacer porque realmente no se sentía la necesidad, porque la economía estaba creciendo mal que bien, la deuda estaba creciendo más mal que bien, obviamente, y no había la obligación de hacer la transformación. Esta crisis del COVID nos ha mostrado de que la sociedad tal como está necesita transformarse. Tenemos que volver a transformar el modelo productivo y esta gran crisis es, espero yo, la oportunidad, porque no tenemos otra opción, de hacer una gran transformación a partir del 2021. Espero que sea un poco el mensaje esperanzador y de transformador del año 2021. Ha sido fuerte la situación, pudo haber sido mucho peor, pero de cualquier modo, recordemos, una cosa es a nivel macro, no nos olvidemos de que más de un millón de dominicanos en algún momento o perdieron su trabajo o tuvieron su contrato de trabajo suspendido y yo estimo que entre el sector formal e informal, en este momento que estamos hablando, es posible que todavía hace falta recuperar todavía un poco más del 40% de esos empleos que se han perdido, razón que probablemente motivará a que se busque la forma de prorrogar un poco más los programas de transferencias, aunque eso no esté contemplado en el presupuesto 2021. Henry, si pudiéramos considerar como un segundo factor, aparte de la pandemia que golpeó, que generó, que ha generado desconfianza en la gente, en los sectores económicos, tanto macro como micro, tú pudieras decir, y te pregunto, que no fue un buen año desde el punto de vista del timing que ha llegado todo esto, te lo pregunto por la parte política, hemos tenido elecciones, cambio de gobierno, situaciones inclusive hasta sociales de protestas en distintos lugares, es decir, la evaluación política del timing que llega a todo esto, también ha sido, ha dado fuerte en el tema económico, porque estos temas de transición siempre hacen un stop los gobiernos, ¿no? Habla mucho de los gobiernos. Es interesante tu pregunta, tú sabes que yo siempre he tratado, ¿no? Este, por múltiples razones, evitar meterme palo hondo, ¿no? Yo trato siempre de eludir el tema político, ahora, vamos a estar claro que si hablamos de economía, en algún momento, usted sabe, la frontera entre política económica y economía política es muy difícil de trazar, entonces, obviamente, cualquier planteamiento que uno va a hacer sobre la economía puede ser percibido según tu forma de analizarlo como un planteamiento político, entonces, yo siempre he dicho, mira, yo no estoy aquí para hacer política, a mí no me corresponde, yo creo que hay que ser muy respetuoso de eso, ahora bien, hay que analizar las cosas y yo no creo que es un planteamiento político decir que desde mitad del año pasado, desde mitad del año 2019, la política le creó problema a la economía, ahí estaba él, porque había este mucha, vamos a decir, incertidumbre, no estaba claro, recuerden, mira, los esfuerzos para tratar de que haya un cambio a la constitución, después, bueno, ya eso se aclaró, entonces, van a venir las primarias, eso va a resolver, vinieron las primarias, complicaron aún más, y así sucesivamente, hasta llegar a las elecciones fallidas, de febrero, después, tener que posponer, las elecciones, y finalmente, y eso, ha ayudado, muy bien, a la República, como en Hollywood, lo importante, que hay un final feliz, y el final feliz, y ahí nuevamente, no estoy diciendo, final feliz, porque ganó uno, y perdió el otro, no, sino que, se llegó a un final feliz, porque, no hubo discusión, hubo un claro resultado, no hubo mayores problemas, y eso ha mostrado, cierto grado, a pesar de todas las dificultades, un grado de madurez, que en pleno desarrollo, del COVID, y a pesar, de los impactos, del COVID, pudimos llevar a cabo, un proceso, de cambio, a través, de las elecciones, y eso, yo le voy a decir una cosa, ha sido altamente, valorado, desde fuera, y eso es muy importante, para la República Dominicana, de después del COVID, porque entonces, quiere decir que, los inversionistas, que obviamente, todos han bajado, su nivel de inversión, y de hecho, la inversión extranjera, al país, terminará, con un saldo, un poco negativo, sin embargo, si usted venía, las primeras cifras, que tenemos, del tercer trimestre, muestran, que ya a partir, del tercer trimestre, la inversión extranjera, vuelve a crecer, a República Dominicana, ustedes han visto, hasta en el sector turismo, se están de nuevo, inaugurando, construcciones, obras, están llegando, nuevas inversiones, a la República Dominicana, porque el COVID, está cambiando, por completo, las cadenas, de abastecimiento, a nivel mundial, de todas las cadenas, de producción, muchas empresas, que estaban ubicadas, en Asia, no solamente en China, en Asia, en sentido más general, están regresando, a la región, y eso es una enorme, oportunidad, para la República Dominicana, y le doy un ejemplo, fíjese, que quien hubiese pensado, hace seis meses, cuando estábamos, en cierre completo, de la economía Dominicana, y hace seis meses, todo estaba cerrado, todo, todo estaba cerrado, seis meses después, el sector zona franca, que es, tan importante, en muchas provincias, del país, un ejemplo, provincia, San Cristóbal, más del 40%, de los empleos formales, proviene, de las zonas francas, las zonas francas, en septiembre, en octubre, y ahorita, en noviembre, que acabamos de decir, la cifra, de la dirección general, de aduanas, la DGA, muestra, que ha sido, el mejor mes, de septiembre, el mejor mes, de octubre, el mejor mes, de noviembre, de la historia, de las zonas francas, dominicanas, esto, habla muy bien, de la residencia, al fin de cuentas, que tiene ahora, con esto, no hay que desconocer, que en paralelo, algunos sectores, le fue muy bien, durante la pandemia, el supermercado, le fue bien, el que produce medicina, el que vende productos de limpieza, le fue muy bien, para todos los que estaban, directa o indirectamente, relacionado, con el sector turismo, a partir, del 15 de marzo, ha sido, una verdadera pesadilla, la reapertura, de las fronteras, a partir de julio, no ha dado, el resultado, que se esperaba, y lamentablemente, la misma situación, del COVID, en nuestros principales, mercados, para el turismo, Estados Unidos, Canadá, Rusia, los países, europeos, como España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, todos están cerrados, de nuevo, o sea que, nuevamente, yo creo, que no vamos a tener, temporada, de invierno, tradicionalmente, en invierno, recibimos, 750 mil turistas, desde Europa, cuánto de esos turistas, realmente, vamos a tener, entonces, ustedes ven, que es muy difícil, hablar de, una economía dominicana, porque estaremos asumiendo, que es una sola, y de hecho, la fortaleza, precisamente, de la economía dominicana, que, fíjense, no le han rebajado, la nota de crédito, a la economía dominicana, ¿por qué? porque la economía dominicana, es la más diversificada, de toda la región, eso quiere decir, que mira, nos fue terriblemente mal, con el turismo, al igual que todo el mundo, este año, el año que viene, nos seguirá yendo, bastante mal, pero tenemos, otros sectores, que ya, están de nuevo, creciendo, y eso ha permitido, que, no ha sido peor, la crisis, sin olvidar, el impacto, extraordinariamente, positivo, que han tenido, las remesas, este año, que probablemente, ha sido, un gran, factor de estabilidad, social, que lejos de caer, las remesas, han crecido, y en eso, mira, nadie había visto, nadie había, previsto eso, correctamente, todo el mundo pensaba, que se iban a caer, que fue el caso, en marzo, abril y mayo, para partir de ahí, un crecimiento, fabuloso, este año, vamos a cerrar, con más de 8 mil millones, de dólares de remesa, otro año récord, y eso ha ayudado, mucho, a la economía, no solamente, a nivel macro, pero mucho más importante, a nivel de la economía, de la gente, del ciudadano de aquí, excelente, de verdad, que esta primera exposición, de nuestro invitado, Henry Ebrard, vamos señores, a una pequeña pausa comercial, al retorno, seguimos con toda esta conversación, de economía, en la República Dominicana. Disfruta la Navidad, siempre conectado, con los tuyos, porque la Navidad, eres tú, en Claro, recibes hasta un 45% de descuento, por tres meses, al activar tu internet fijo, válido del 2 al 31 de diciembre, del 2020, en Claro, estamos para ti, Descarga ahora tu app, La Nacional, más detalles, en alna.com.do, Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es, más fácil. Mira Rabelo, y nos toca hablar, de este momento, tan exquisito, en nuestro programa, y es esta, Bacon Crown Pizza, de Pizza Hut, donde puedes disfrutar, nada más y nada menos, de estos trocitos, en el borde de la pizza, con tocineta, y un rico, queso mozzarella, puedes despegar estos trocitos, comértelos, saborearlos, de manera exquisita, y puedes llamarnos, al 809-620-2020, o sencillamente, acceder, a pizza hut, punto com, punto do, para solicitar, tu pizza, así que ya sabes, Bacon Crown Pizza, de Pizza Hut, y si quieres estar tranquilo, si quieres estar seguro, en estas fiestas, de Navidad, donde mucha gente, se va, también a principio de año, la gente se va de viaje, Rafael, se va para el interior, se va para el exterior, y no quiere tener, esa zozobra, pues está, este sistema de alarma, para tu hogar, Force Alarm, un servicio de seguridad, por suscripción, mensual, y tenemos planes, que van desde los, mil, quinientos, setenta y cinco pesos, que incluyen, la alarma, el acceso, a través de la web, o a través de una aplicación, móvil, el servicio de monitoreo, las 24 horas del día, y la respuesta armada, que te da Security Force, solo debes llamar, al 809-562-1213, 809-562-1213, o escribir, a servicios, arroba, securityforce.com, punto do, para que en estas navidades, tengas tranquilidad, y paz. Miri, queremos, queremos que, aproveches todo este mes, de diciembre al máximo, ya que Santo Domingo Motors, te presenta, estas facilidades, de autoferia, tanto, en la John F. Kennedy, en todo nuestro showroom, como también en Santiago, en la entrada del Holmes, ahí podrás disfrutar, de nuestras marcas, Chevrolet, Nissan, Suzuki, Infiniti, y puedes solicitar, tu cita, para, darte un test drive, con todas nuestras marcas, así que puedes llamarnos, al 809-540-3800, para que hagas tu cita, y nos visites, ya que tenemos tasas, con esta autoferia, del Banco Popular, que van, desde un 6%, así que, visita Santo Domingo Motors, para que te vayas montado, en esta Navidad, ¿Qué significa para ti, el valor? Son los abrazos, que sientes en el alma, son las vivencias, que disfrutas recordar, son las sonrisas, sinceras, de la gente, que amas, es ese tiempo, de calidad, que pasa muy rápido, son todas esas cosas, que no puedes explicar, muy bien en palabras, pero si sabemos, que ese valor, es el que te mueve, es el que te empuja, a nuevos desafíos, ese es el valor, que te da recompensas, el valor, que te hace crecer, y evolucionar, en United Capital, creemos en el valor, en el valor, para todos, porque la Navidad, eres tú, en Claro, recibes hasta 6 veces, tu internet, todos los meses, por 3 años, al activar, o aumentar, tu plan Smart, en pospago, o control, significa que, si adquieres un plan, de 20 gigabytes, recibes 120 gigabytes, cada mes, durante 3 años, oferta válida, del 1 al 31 de diciembre, del 2020, lo que hace perfecta, la Navidad, eres tú, en Claro, estamos para ti, el número 2, si uno pide 2, se sabe que está acompañado, y el 5, con 5, ya tienes una partida, de dominó, con juez y todo, funcionan muy bien separados, 2 y 5, 5 y 2, pero si los juntas, tienes 25, y 25 son las bodas, de plata de mis padres, un homenaje, al compromiso, al amor, porque de la unión, surgen grandes cosas, ARS Palik, tu ARS, que te ha cuidado siempre, y te ha brindado, la mejor calidad de servicio, en nuestro país, y Grupo MAFRE, empresa aseguradora mundial, se unen, para ser, MAFRE Salud ARS, evolucionar, para ir al futuro, lo mejor de cada uno, con la finalidad, de cuidarte más, mucho más, MAFRE Salud ARS, Unidos Somos Más. Bueno, yo solo espero, que los que nos estén escuchando, hayan desayunado bien, que hayan comido bien, si ya comieron, o si no, que tengan algo cerca, que les mantenga su estómago bien, porque estamos hablando de números, estamos hablando de economía, dominicana, un tema, yo no sé si, bueno, obviamente Rafael lo recuerda, y Eriden también, Henry, cuando nosotros comenzamos este programa, hace ya 12 años y medio, casi 13 años, hablábamos de Wall Street, y de Bolsa de Valores, y de commodities, y del petróleo, y la gente nos decía, pero ustedes están como locos, la gente no le importa nada de eso, la economía, es un tema, muy poco, deseado por la gente, sin embargo, hemos notado, a través del tiempo, que es uno de los temas más, que más le interesa a nuestra audiencia, porque se han dado cuenta, que todo está relacionado, con economía, al final, la economía, es como la que termina, sacando el balance, de lo bueno o malo, que ocurre en las otras áreas, y bueno, de hecho, esta sección, de Eriden Estrella, es una de las secciones, que más visitas tiene, nuestro canal de YouTube, que más descarga tiene, nuestro podcast, es decir, que no todo está perdido, la gente, la gente, la economía, se puso de moda, sin ninguna duda, y dejó de ser aburrida, claro, claro que sí, mira, agradecer al TIS, por este bloque, informativo, que vamos a tener con ustedes, así que, paso con Eriden, que tiene por ahí, una pregunta, ya la preparó, y le embolló, como un trompo, sí, 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 yo tengo, tengo, muchísimas gracias, fíjese, señor Ebrard, yo lo conocí a usted, porque yo era, asistente de producción, de un programa de televisión, que se llamaba, Ritmos del Mercado, que se transmitía, en CDN, Canal 37, y que lo conocía, y lo producía, una comunicadora, llamada, Suáñez Alcántara, nuestra gran amiga, Suáñez Alcántara, correcto, y yo me acuerdo, que para el programa especial, del 2008, que ya era evidente, la crisis financiera, de Estados Unidos, y sus vinculaciones, con la República Dominicana, yo me acuerdo, una reflexión, que usted hacía, porque fue muy importante, para mí, en mi concepción, del pensamiento económico, y era el hecho, de que, uno veía, como en la Lincoln, en la Churchill, aparecían, edificaciones, malls, que, la, la Lincoln, y la Churchill, y la 27, en algunos lugares, parecía Chicago, parecía Miami, pero que, la crisis del 2008, nos demostró a nosotros, que realmente, habían fundamentos, económicos, a mejorar, esenciales, en nuestra economía, y yo creo, que esta nueva, nueva crisis económica, nos ha enseñado, que también tenemos, muchas deficiencias, que debemos mejorar, y, de la manera, más respetuosa posible, yo quisiera preguntarle, cuáles son, esas, esos sectores, que usted entiende, que se pueden mejorar, de la economía dominicana, con cara, al desarrollo, post pandemia, internacional, y dominicana, que interesante, tu pregunta, porque, yo creo, que no podemos, desvincular, el análisis, de esta crisis, de la última, crisis grande, yo lo creo, también, por eso se lo digo, y por qué, porque, mira, no se ha aprendido, absolutamente, nada, de la crisis, anteriores, oye, vamos a estar claro, la crisis del 2008, 2009, fue una gran llamada, de alerta, de que el sistema, capitalista, a ultranza, no podría funcionar, que son los excesos, de esto, que fue una crisis, financiera, que creó una crisis, económica, una crisis financiera, de los mismos, Estados Unidos, que creó esto, aquí es muy diferente, pero, terminamos con otras cosas, que pueden ser parecidas, porque, esta fue una crisis, sanitaria, que provocó, un cierre, de absolutamente todo, cosas que, ni siquiera, en los libros, de economía, realmente, se evoca, esa, esa, la relación, entre la salud, pública, y el desempeño, económico, es un área, que no ha sido, muy investigado, en teoría, no, no, y nunca se pensó, que una cosa, tan chiquita, como un virus, iba, a, tumbar, la economía, del planeta, y con la rapidez, que fue, porque mira, la que lo hizo, porque mira, en 1929, que fue la gran, depresión, casi se tomó, tres años, para cruzar el Atlántico, y llegar a Europa, la crisis, la crisis del 2008, la simultaneidad, fue muy rápida, porque, cuando cayeron, las acciones, de esas compañías, financieras, la quiebra, de Bernstein, todo esto, muy rápidamente, todo eso, se precipitó, y ahí, también fue lo mismo, fíjate, que, básicamente, lo que estaba pasando, en Asia, dos semanas después, pasaba en Europa, y tres semanas después, lo teníamos aquí, en República Dominicana, esta crisis, es también una crisis, de la economía global, de la globalización, a un tranza, y nos obliga, a revisar, una serie de cosas, fíjese, algunos países de Europa, se dieron cuenta, de que ya no estaban, produciendo nada, no tenían, habían dejado, todas sus capacidades, de producción, países de Europa, se descubrieron, de que ya no tenían, ni siquiera, producción de mascarillas, en su país, porque, supuestamente, el modelo virtuoso, era eso, cerrar las fábricas, mandarlas, a Asia, y eso era el modelo, perfecto, que iba a traer, esa mucha felicidad, eso, no ha funcionado, y yo creo, que es una de las grandes, enseñanzas, que tenemos que sacar, sacar de eso, y entonces, en el caso, de la República Dominicana, es volver a unos fundamentales, la República Dominicana, es quizás, el único, territorio, en la zona del Caribe, que tenga la capacidad, de ser, un ente productivo, muy importante, de hecho, porque las zonas francas, están funcionando, y el sector turismo, menos, porque, el sector, zona franca, es un ente productivo, claro, estamos produciendo, dispositivos médicos, que se están consumiendo, ahora, en el mundo entero, entonces, tenemos, en este, en esta transformación, que probablemente, van a ser, esperamos, por lo menos, los asuntos, de discusión, cuando se va a hablar, el pacto fiscal, el pacto social, en el seno, del consejo económico social, esperamos que, pensamos, que obviamente, la idea, no es, cerrar las fronteras, quedarse, así, este, aislado, no, aislado, no, ahora, la globalización, tal como estaba, no funciona, no ha funcionado, hay que corregir, sus excesos, y eso quiere decir, que, los estados, naciones, vuelven a ser, importantes, porque, fíjense, cuál ha sido, la única solución, quién es el único, ente, que ha podido, aportar, una solución, a esta crisis, es el estado, nación, el estado, nación, sin la capacidad, del estado, de gastar dinero, que nadie tenía previsto, y distribuir este dinero, distribuir comida, y todo esto, oye, esta crisis, hubiese terminado, en conflictos, este, dentro de los países, entre, con el país vecino, etcétera, etcétera, no, eso nos enseña, de que necesitamos dos cosas, en el caso dominicano, necesitamos un sector productivo, fuerte, eso es la tarea, del sector privado, y necesitamos ser fuerte, para producir, lo que necesitamos aquí, y puede ser competitivo, en los mercados de exportación, porque vamos a necesitar, generar estas divisas, que, en los próximos tres, o cuatro años, ya no vamos a tener, de la actividad turística, tradicional, y al mismo tiempo, y eso es un reto, formidable, lograr la transformación, del estado, para tener, no un estado, mira, algunos, en reuniones, el año pasado, me discutían, no, mira, tú ves, la crisis, porque el estado, hay que reducir, los gastos, del estado, completamente equivocado, de hecho, ustedes vieron, que la única solución, que hubo, y en todos los países, del mundo, ha sido, incrementar el gasto, del estado, para darle un sostén, a la economía, ahora, eso, no quiere decir, que tenemos que seguir, con una pobre calidad, de gasto, que ha sido, lamentablemente, el caso, de la República Dominicana, más allá, de las situaciones, ya bien conocidas, donde corrupción, y eso, es un parte, de este mismo problema, necesitamos, en República Dominicana, para que el crecimiento, económico, sea mejor distribuido, que esto es fundamental, que es un cambio importante, necesitamos volver, a tener un crecimiento, rápido, fuerte, pero un mejor crecimiento, sea un crecimiento, que esté, mejor distribuido, para esto, entonces, necesitamos, un Estado, que funcione, mucho mejor, que quiere decir, que gaste mejor, pero también, que pueda gastar, más, y eso, es un reto, muy importante, porque señores, la situación, de salud, con la cual recibimos, el coronavirus, ha sido, simple, y sencillamente, una falta, una desobediencia, a lo que dice, una ley, la ley, de estrategia, nacional de desarrollo, que no es, una simple sugerencia, es una ley, quizás, una ley más importante, que tiene la República Dominicana, mandaba, a que, la inversión, salud, en el 2020, iba a llegar, a 4% del PIB, que lo iba a comparar, con el sistema, de salud pública, con el sistema, de educación pública, y entonces, vimos, que realmente, mira, la crisis, nos agarró, con el tema, el sistema de salud, asando batata, o sea, estábamos, sin, la capacidad, de poder, responder, y del mismo modo, fíjense, que otra desobediencia, a la ley, más grave aún, porque estamos hablando, de la ley, de seguridad social, 20 años atrás, hay un aspecto, de la ley, de seguridad social, que nunca, se implementó, por una serie, de razones, todas malas, que es, el seguro, de desempleo, la ley, de seguridad social, mandaba, tener un seguro, de desempleo, imagínese, al no tener, este seguro, de desempleo, llega el COVID, cierran las empresas, suspenden, los contratos, lo cual quiere decir, y eso, mire, a veces se dice, que el código de trabajo, es muy favorable, al empleado, en este caso, no es verdad, no es verdad, porque en este caso, sencillamente usted suspende, el contrato de un trabajador, y se queda ahí, se queda ahí, usted no le tiene que pagar, absolutamente nada, ni el empleador, ni el Estado, eso es lo que obligó, a crear fase 1, y fase 2, porque había que poder, conseguir algún tipo, de ingreso, a la gente, a la gente suspendida, entonces, yo creo que, esto también, en los mensajes, si teníamos, si teníamos, leyes tan buenas, no se han cumplido, con esas leyes, eso ha agravado, el problema, entonces, yo espero, que todo eso, nos ayuda, a tener mejor conciencia, y hacer esas transformaciones, necesitamos un gasto, público de calidad, especialmente, en el sector salud, también, en el sector educación, porque, no son tareas, del sector privado, si la salud, es un negocio, entonces, eso es un problema, y si la salud, la hace el sector privado, es natural, que el sector privado, no se va a meter, en una actividad, si no es, para ganar dinero, porque la naturaleza, y no es nada malo, diciendo eso, es normal, es que, si hay algo que se sabe, en economía, en teoría económica, es que, la educación pública, o la educación, la salud, y la seguridad ciudadana, no pueden darse al mercado, y esto, no funciona, y esto, yo creo que, será una de las enseñanzas, de esta crisis, y nos va a obligar, claro que, este presupuesto 2021, no es, como no ha sido, el presupuesto del cambio, yo creo que vamos a tener, que tener el cambio, del presupuesto, después de, tener los bonos soberanos, se van a emitir, los bonos soberanos, en enero, después, vamos a tener que, sincerar una serie, de cuentas, y, la agenda de transformación, si se logra, durante el 2021, la veremos, en el presupuesto 2022, y eso, va a significar eso, necesitamos, que el estado, pueda, este, gastar más, que cada quien, tenga su papel, y una sociedad, donde solamente funciona, el sector privado, no funciona, te da crisis, y una sociedad, donde, no hay sector privado, tenemos ejemplos, en las regiones, en la región, Cuba, Venezuela, este, te muestra, que mira, si el estado, se mete en todo, cuando, el, el estado, quiere hacer, el mal, lo hace muy bien, una pregunta, ¿cuáles son las características, del presupuesto, aprobado, para el 2021, señor Evaldo? Ok, yo, mira, yo, yo respeto, demasiado, el trabajo, que han tenido que hacer, en muy poco tiempo, muy buenos amigos, grandes profesionales, ahí, yo creo que mira, el director, de presupuesto, es probablemente, el mejor experto, que tiene, República Dominicana, en cuanto a la materia, presupuestal, que es, José Rijo, yo creo que, Presbots, José Rijo Presbots, es, este, una persona, de muchísimo valor, y yo creo que se habla, muy bien, de que, él, esté ahí, yo he conversado, con él, y, lo estábamos relajando, un poquito, porque obviamente, mira, es más fácil, para mí, en mi posición, estar hablando de eso, que para él, no hubo tiempo, para elaborar un presupuesto, de hecho, yo no entiendo, yo no entiendo, como no puede haber, un poco más de tiempo, para un nuevo gobierno, entrante, tú necesitas tener, seis a siete semanas más, para preparar, un buen presupuesto, entonces, de cierto modo, el presupuesto, que se ha elaborado, es un poquito más, de lo usual, tratando de sacar, las cuentas especiales, del coronavirus, ahora, yo creo, que ahí, por una serie de razones, que quizás, podemos comentar, yo creo, que este presupuesto, me parece, como una camisa de fuerza, ¿por qué? porque se está buscando, alcanzar, un objetivo, que me parece, demasiado, ambicioso, pasar, de un déficit, que va a superar, el 9% del PIB, hablando en peso, porque mira, nadie come, con porcentaje del PIB, el déficit, este año, que estaba, por el orden, de 100 mil millones, de pesos, en el presupuesto, va a terminar, por el orden, de los 450 mil, millones de pesos, o sea, estamos hablando, en una financiera, es que es muy sencillo, señores, de un lado, los ingresos, se cayeron, usted está recaudando, mucho menos, que en el 2019, pero al mismo tiempo, usted ha tenido que gastar, mucho más, de lo que había, en el presupuesto, correcto, mira, solamente, para que entendamos bien, la matemática, porque esa es la ventaja, de la economía, versus el mercadeo, en algún momento, se tiene que hablar, de números duros, entonces, los números, ahí son sencillos, a partir del mes de abril, se implementa, fase 1, fase 2, para ti, que haz en casa, nunca es suficiente, pero mira, que bien, que por lo menos, se ha podido dar, esta respuesta, porque oye, esta respuesta, significa, para el Estado, entre 18 y 20 mil, millones de pesos, al mes, al mes, usted multiplica eso, por nueve meses, usted está, cualquier sitio, entre 150 y 200 mil, millones de pesos, y eso no estaba, en el presupuesto, ahora, se hizo, porque había que hacerlo, porque no había, otra manera, y de hecho, ustedes vieron, que mira, la otra manera, hubiese sido, dejar que el, 70%, 60% de la población, económicamente activa, en clase media, cayera a pobreza, no, no, y tú no terminaba el año, no había forma, de terminar el año, de manera pacífica, se hizo, ahí lo correcto, el gobierno anterior, implementó los programas, correctamente, y el gobierno siguiente, lo ha seguido, porque mira, qué bueno, que a veces, empecemos a ver, que hay continuidad, del Estado, para las cosas malas, a veces también puede ser, para las cosas buenas, y eso fue bueno, ahora, entonces tú ves, si tú sumas, 100 mil millones de pesos, de ingresos menos, más 200 mil millones de pesos, de gastos más, tú tienes 300 mil millones de pesos, adicional, ya, y eso mira, para hacer el ejercicio sencillo, entonces, qué pasa, que obviamente, en el 2020, todo el mundo te decía, la receta, se la vamos a permitir, a todo el mundo, porque todo el mundo, tiene el mismo problema, gasta todo lo que tú tienes que gastar, y no te preocupes, que te vamos a prestar, te vamos a prestar, y eso es el caso, de la República Dominicana, es el caso de Costa Rica, es el caso, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, tú te limundache, ahí mira, todo el mundo, ahora, te dicen, ok, sí, está bien, ahora en el 2021, ya tenemos que empezar a ver, cómo tú vas a ajustar las cosas, entonces, por eso, yo veo que se confecciona, un presupuesto, que busca reducir el déficit, a apenas, un 3%, tú estás diciendo, regresar a un déficit, de 140 mil millones de pesos, eso es un ajuste, de unos 280 mil millones de pesos, y en el precio, entonces, este ajuste, se busca hacer, la mitad del lado del ingreso, y la mitad del lado del gasto, entonces, del lado del gasto, hay el problema, que la única manera, que se está tomando, básicamente, es, eliminar, los gastos extraordinarios, del COVID, y volver un poco, al presupuesto, del 2019, eso quiere decir, entonces, el presupuesto, 2021, que ya es una ley, porque fue, aprobado, por el Congreso, y fue, promulgado, por el Presidente, de la República, no tiene contemplado eso, por lo que, yo entiendo, que, fatal, y necesariamente, y más vale que así sea, se va a tener que, incorporar eso, en una nueva versión, del presupuesto, temprano, ya en el segundo trimestre, del año, del lado de los ingresos, ya más complicado, ya más complicado, porque, primero, se vio, que con lo que crece, naturalmente, la economía, te va a dar, 80 mil millones, te falta todavía mucho, entonces, alguien dijo, bueno, entonces, vamos a vender activos, fabuloso, ahí tú tienes, 90 mil millones, hay un problema, cuáles activos, claro, a qué precio, a quiénes, bajo qué condiciones, de qué manera, se va a hacer eso, o sea, que no hay seguridad, inclusive, de que se pueda, realizar, y finalmente, el Estado, tenía pensado, hacer algunas medidas, impositivas, que obviamente, que fueron muy mal comunicadas, además, tuvieron el rechazo, de la población, entonces, la solución, que consiguió, el gobierno, fue negociar, con dos sectores, que no le ha ido, mal, durante el COVID, y se le, oye, mira, vamos a hacer una cosa, no te estoy pidiendo, un sacrificio, nada más, mira, tú me vas a avanzar, y tú vas a pagar, ahora, impuestos, a cuenta de, impuestos futuros, por ejemplo, en el caso, de la mina de oro, de Barrick, ya en octubre, se cobró, toda la regalía, minera, del año 2021, wow, entonces, en el 2021, se va a recibir, toda la regalía, del 2022, y del 2023, y con el sector financiero, que ha sido el gran ganador, el gran, eso habrá que discutirlo, con más tranquilidad, y consta, yo no tengo nada, en contra de los, de los, de los bancos, que era un papel, muy útil, en la sociedad, ahora, les fue muy bien, entonces, están adelantando, en el 2021, 20 mil millones de pesos, muy agradecidos, eso está bien, ahora, eso quiere decir también, que mira, lo que tú cobraste una vez, no lo puedes cobrar, el activo, que ya tú vendiste una vez, no lo puedes volver, a vender, entonces, el ejercicio, y el presupuesto, es muy complicado, yo creo que se va a tener, que sincerar, uno, no vamos a tener, todos esos ingresos, dos, se va a tener, que incrementar, el gasto, por el tema, de los, de las transferencias, sociales, lo cual quiere decir, que mira, en vez de tener, un déficit de un 3, tú tendrás, un déficit de un 4, un déficit de un 5, y no pasa nada, claro, no pasa nada, yo creo que hubo, yo creo que, muchas veces, en los equipos económicos, yo creo que, este no es, escapa, esta realidad, no se va a decir, todo el mundo, pensa igual, entonces, tú tienes gente, que echa un pensamiento, quizás, más, este, más ortodoxo, más, este, liberal, que pensó, que mira, era muy importante, tener el 3%, porque así, las calificadoras de riesgo, no van a bajar la nota, y voy a poder colocar los bonos, y no están equivocados, probablemente, pero, si para eso, tú tuviste que, soplarle al oído, al presidente, mira, presidente, si usted no tiene el 3%, no nos van a prestar el dinero, y entonces, hay que poner este impuesto, pasó lo que pasó, el presidente, muy sabiamente, tuvo que, hacer marcha atrás, tú tienes, entonces, otra, y yo creo que, todos los equipos económicos, es un poquito eso, y es ahí donde el presidente, su papel es, en fin y cuenta, tomar las decisiones, claro, porque tú tienes otro lado, en el equipo económico, que probablemente, más progresista, que son la gente, del ministerio, de economía y planificación, nuestros amigos, Miki Seara, Epabeliza, que obviamente, mira, yo creo que se sienten, más contentos ahora, de hecho de ver, que mira, el tema de los impuestos, no era el momento, y que es importante, que tenemos que seguir, con el gasto, el gasto social, y eso nos muestra, porque no podemos, seguir, con los niveles, de endeudamiento, que teníamos, esos son los momentos, buenos, que había que no, volverse loco, con el endeudamiento, para que, en momentos de crisis, poder tener acceso, al endeudamiento, cuando el estado, tiene que, dedicar, más del 40% de sus ingresos, a cubrir el servicio, de la deuda, es un estado, que no tiene condiciones, para poder, hacer política, y ese es el problema, que tenemos hoy en día, con la economía dominicana, olvídense, del porcentaje del PIB, para la deuda, eso no vale, eso no sirve, en el caso dominicano, lo que se sirve, es cuánto, de los ingresos del estado, vamos a tener que dedicar, año tras año, para cubrir, el pago de la deuda, si estamos, con esos niveles, arriba del 40%, ahí hay que hacer reformas, para poder volver, a bajar esto, para que entonces, el estado, tenga dinero, para actuar, en educación, actuar en salud, construir las infraestructuras, y acompañar, en la parte social, donde mira, siempre tú vas a tener, como en cualquier sociedad, ganadores, y perdedores, al estado, le toca eso, que es una forma, de solidarizarse, y para eso, tú necesitas al estado, para crear esas solidaridades, a través del gasto público, lo bueno de todo esto, es que, en esta, en esta explicación, en este, en este segmento, hemos cubierto dos partes, por parte de, de Henry Ebrard, pero mira, una presupuesto, y déficit, yo le tengo, yo le tengo, yo le tengo una pregunta, para que me la responda, en el próximo bloque, ¿cuánto es cuánto, cuánto es el tope, si es que hay, o si no lo hay, de emisión, de bonos soberanos, para un país, como la República Dominicana, porque yo veo, bonos soberanos, bonos soberanos, bonos soberanos, todos los años, bonos soberanos, bonos soberanos, en algún momento, me imagino, que debe haber un límite, o el librito, debe decir, está bueno, vamos a esperar un ratico, para volver a hacer más, pero esa respuesta, esa pregunta, usted me la va a responder, cuando regresemos, estamos conversando, con Henry Ebrard, tenemos a Eriden Estrella, estamos hablando, de economía dominicana, en este programa, especial 2020, venimos de inmediato, yo soy extra viejo, siempre auténtico, estoy contigo, en los mejores momentos, yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el mundo, sabe que siempre, me quedo donde voy, soy extra viejo, inigualable soy, siempre extra viejo, celebro lo que es nuestro, soy extra viejo, tú no siempre auténtico, Brugal Extra Viejo, 45 aniversario, siempre auténtico, el consumo de alcohol, es perjudicial, para la salud, llegó la navidad de aquí, este año, en supermercados nacional, celebramos el origen, de la tradición, con la rifa, de dos jipetas, Chevrolet Tahoe 2021, por compras superiores, a 2,500 pesos, recibes un boleto, para participar, generas un boleto adicional, por cada marca patrocinadora, al pagar, con tus tarjetas, sumas SN, o plus, CCN, y al realizar, tus compras, por supermercados nacional, supermercados nacional.com, la navidad de aquí, hace la gran diferencia, supermercados nacional, la gran diferencia, promoción válida, del 4 de diciembre, al 8 de enero 2021, lo mejor del dinero, que te envían de lejos, es poder recibirlo cerca, ahora puedes buscar, tus remesas, en tu comercio, farmacia, o ferretería, más cercana, a través, de subagente popular, con remesas popular, recibes más cerca, lo que te envían de lejos, popular, a tu lado, siempre. Mira, y en tu app, la nacional, ahora tus transacciones, serán más fáciles y rápidas, con el nuevo token digital, el token digital, te permite generar, un código de seguridad, de 6 dígitos, con el cual, de manera automática y segura, podrás validar, las transacciones que realices, si aún no tienes tu app, la nacional, descárgala ahora, en tu app store, ¿qué esperas? Llévanos contigo, más detalles, en la página web, alnab.com.do, Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es, más fácil. Mira, te invitamos a disfrutar, de estas temporadas festivas, al lujo y el estilo, de casa, de campo, resorts, y villas, en la romana, aprovecha, las diferentes ofertas, en habitaciones y villas, durante todo, el mes de diciembre, y para mayor información, puedes llamarnos, al teléfono, de reservaciones, 809-523-8698, sencillamente, escribirnos a, res1, arroba, secampo, .com.do, tenemos nuestro portal web, casadecampo.com.do, para que disfrutes, toda esta temporada, de fiestas, en Casa de Campo, Resorts, y villas, en la romana. Porque la Navidad, eres tú, en Claro, recibes hasta 6 veces, tu internet, todos los meses, por 3 años, al activar, o aumentar, tu plan Smart, en pospago, o control, significa que, si adquieres un plan, de 20 gigabytes, recibes 120 gigabytes, cada mes, durante 3 años, oferta válida, del 1 al 31 de diciembre, del 2020, lo que hace perfecta, la Navidad, eres tú, en Claro, estamos para ti. Muy bien, usted es el indicado, para el mejor puesto, de vendedor, que tenemos en la empresa. Excelente, muchísimas gracias. Usted puede viajar, al interior del país. Oh, pero claro. Y su carro, puede. Ey, ey, no te fundas, usa lubricantes Amalie, para el buen mantenimiento, de tu carro. Amalie, formulado para ser el mejor. Distribuye, petroquímicos automotrices. Si un inversor, tú te quieres comprar, y en carro público, no quieres llegar, sin un buen aire, ya no puedes pensar, la nacional, te puede ayudar, con San Fácil, lo puedes lograr. Cuento San Fácil, y San Fácil Bienestar, la forma más fácil de programar lo que sueñas, con la que tú planificas la cuota mensual que puedes pagar. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Bueno, aquí seguimos en este almuerzo de negocios salpicado, bañado de economía dominicana. Estamos conversando con Henry Ebrard, con Eriden Estrella, en este programa, analizando, si se quiere, qué está ocurriendo, qué ocurrió, qué está ocurriendo, qué podría ocurrir en el futuro, en lo que respecta a economía dominicana. Vamos a agradecer a Sirena Market, por este segmento informativo, y retomando la pregunta, que había dicho antes de irnos al break comercial, yo veo que todos los años, y a veces, varias veces en el año, Bono Soberano, Bono Soberano, Bono Soberano, Bono Soberano. ¿Cuál es el límite de un país, en la emisión de Bono Soberano? Estamos cerca, estamos lejos, no hay un límite, olvídate de eso José Luis, que hay que salir a buscar cuarto donde quiera, que lo haya, ¿cuál sería la respuesta, don Henry? Mira, yo, yo, yo recuerdo de pequeño, haber visto una, una película, en Francia, donde había el, el rey Francisco I, en el tiempo de Carlos V, ¿no? Desde España, estamos hablando entonces, principios del siglo XVI, entonces era una película, cómica, ¿no? Y él tenía un asesor, financiero, que era un actor cómico de Francia, algo similar a Cantinflas, ¿no? Y entonces, el rey Francisco I, tenía un grave problema, como todos los gobernantes, no tenía suficiente dinero, y, él sentía que ya no podía seguir poniendo impuestos, cual es parecido, ¿verdad? Entonces, y le decía, consejero, ¿cuál es la solución? Entonces, el consejero dice, mire, muy fácil, vamos a endeudarnos, ya en el siglo XIX, en el siglo XVI, y entonces el rey dice, pero explícame cómo es, ¿no? Yo sé, mira, tengo un amigo banquero, le va a poner, otros ricos que le van a poner, dinero con eso está resuelto, y ahí entonces el rey ve rápidamente los dos lados de la misma moneda, y dice, ah, mira, fantástico consejero, usted me ha dado una muy buena, muy buena idea, tengo una sola preocupación, consejero, yo me imagino que después, en algún momento, esta gente me va a pedir que yo le devuelva el dinero, ¿y cómo vamos a hacer? Y ahí el consejero dice, pero, majestad, no se preocupe, volvemos a hacer lo mismo, vamos a pedir otra vez un préstamo, y con este dinero, vamos a poder devolverle a la gente a la cual, eso es la historia de los financiamientos, y en el caso de los bonos soberanos, fíjense que hay mucho de eso, ¿cuál es el lado simpático, simpático y negativo a la vez, del bono soberano, dependiendo de qué lado, ¿verdad? Estamos sentados, para un estado es fabuloso el bono soberano, doblemente, porque un cheque en blanco, usted emite 2 mil millones de dólares, ahorita en enero, y la gente le está poniendo el dinero, y no le están pidiendo cuenta, a diferencia de un préstamo, que se va a recibir del FMI, o del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, donde le van a decir, mira, ven acá, ¿para qué eso? Ah, para mejorar la distribución eléctrica, muy bien, entonces, solamente para eso, y te ponen reglas de cómo se gasta, de hecho, no te lo desembolsan, directamente, te lo dan por parte, es complicado, el bono soberano es fabuloso, porque entonces, te mandan este dinero, te entran 2 mil millones de dólares, y mira, y es una fiesta, fiesta, dale para allá, y además, fabuloso, porque mira, lo único que tú tienes que pagar, cada 6 meses, tú pagas los intereses, esto, tú lo colocas, tú tienes este bono para 30 años, y hasta que vengan esos 30 años, ¿verdad? tú no tienes que pagar más nada, que los intereses, y al final de los 30 años, bueno, lo más probable, que tú vas a conseguir, otro grupo de gente, que no sabe qué hacer con su dinero, y que te va a volver a prestar, siempre y cuando, esto sigue funcionando, de que entonces, cuando venga, a término, el plazo del bono, tú consigues que Rafael, le siga, me siga prestando, y con eso, yo le devuelvo a ustedes dos, lo que usted me ha prestado, no hay problema, fíjense que la crisis de la deuda, es siempre lo mismo, que en algún momento, el país, o no puede pagar los intereses, o, no puede reembolsar, a uno, de los, este, prestamistas, cuando llega el momento, en el caso dominicano, ustedes han visto, que inclusive este año, no hubo ningún problema, para levantar, 3 mil 800 millones de dólares, que no está en el presupuesto, en septiembre, inclusive, cuando se fue al mercado, como la economía dominicana, ya es un buen reconocimiento, a nivel internacional, realmente, oye, los inversionistas, estaban dispuestos, a colocar 10 mil millones, de dólares, wow, entonces, siempre, y cuando, yo voy a conseguir, a alguien, que me quiera poner dinero, no hay problema, por eso, que a mí, el tema de la deuda, no me preocupa tanto, por este lado, a mí, lo que me preocupa, es que, claro, en algún momento, tú tienes que, reembolsar, de hecho, hace dos años, el año, perdón, el año pasado, este año, y el año que viene, había que pagar, cada año, 500 millones de dólares, de unos bonos, que se colocaron, hace 10 años, cuando, la república dominicana, tenía, menos historial de crédito, entonces, tú tenías que ir, empezando a pagar, antes del vencimiento, ya, esos bonos, que colocamos ahora, 3.800 millones de dólares, nunca se van a pagar, es una deuda eterna, porque, vamos a esperar, que alguien más, me lo da, y con eso, yo voy a pagar, obviamente, los dólares de hoy, compran mucho más, que los dólares, de dentro de 20 años, es lo que explica, por ejemplo, que fue un buen negocio, para la república dominicana, que la deuda, que se tenía con Venezuela, Petro Caribe, que llegó a ser, casi 4.500 millones de dólares, la recompramos, que es recomprar, una deuda, que si es una posibilidad, para bajar la deuda, es que, Venezuela, esperaba recibir, 4.500 millones de dólares, pero dentro de 30 años, entonces, tú te sientas con ellos, para decir, mira, te voy a pagar, ahorita, obviamente, los dólares de hoy, valen mucho más, que los dólares de mañana, lo que permitió, que con unos 2.000 millones, de dólares, se pudo recomprar, una deuda, de 4.500 millones de dólares, entonces, yo, en lo inmediato, no hay problema, aunque, obviamente, ya, en cuanto a, el peso relativo, del total, de la economía, la república dominicana, estaba, debajo del 40%, vamos a cerrar este año, arriba de un 70% del PIB, ¿cómo? Correcto. Sí, pero ahí, pero, realmente, lo que más, lo que más me preocupa, no es tanto, el monto total, de la, de la, de la deuda, lo que nos tiene que preocupar, es el costo, el servicio de la deuda, fíjese, que este año, hasta octubre, los primeros 10 meses del año, el gobierno, tuvo ingresos corrientes, vamos a decir, los impuestos, por unos 9 mil millones de dólares, y el servicio de la deuda, se llevó 4 mil, 600 mil dólares, el 51%, wow, el 51% de los ingresos, se fueron en, el servicio de la deuda, cuando, los libros de texto, te dicen que, ya arriba del 30%, tú, puedes empezar, el problema, y arriba del 40%, ya tú, estás más que en zona de turbulencia, es, es indispensable, dentro de, la proyección, a 5 o 10 años, que se haga, la economía dominicana, plantearse, quizás, como primer objetivo, con el tema de la deuda, si hay una sola cifra, que deba tener, como meta, es, esta, ¿en cuánto tiempo, podemos regresar, a un 30%, a un 35%, como, y eso no es fácil, eso va a tomar tiempo, hay que tener, hay que bajar déficit, hay que tener más ingresos, hay que ver, eventualmente, sí, algunas ventas, de activos, sí, pero, vender activos, para bajar deuda, no vender activos, para pagar la luz, sí, exactamente, no para, vender activos, para pagar, la deuda que tenemos, la deuda soberana, pero no para pagar, el déficit eléctrico, que es el verdadero problema, entonces, puede tener sentido, entonces, tiene que haber un plan, inclusive, fíjense, ustedes son hombres de comunicación, también, en materia económica, el relato, es tan importante, como la realidad, como el hecho, como el hecho, y de hecho, el relato, ya te cambia la realidad, si mañana, si mañana, una vez que hayamos recibido, los bonos soberanos, y parte de la gran reforma, que está lanzando, el presidente Abinader, declara la comunidad internacional, el objetivo de la República Dominicana, es de aquí a 5 o 10 años, ya obtener el grado de, país, el grado de inversión, que todas las políticas, que vamos a tomar, es para que, las calificadoras de riesgo, elevan la nota, del país, y que todas las medidas, que vamos a tomar, están en esta perspectiva, automáticamente, eso te mejora la nota, te baja el costo de la luz, claro, porque entonces, la gente va a entender, que hay un norte muy claro, hay un relato, bien construido, todas las medidas, que estamos tomando, es buscando esto, que es, un objetivo, sencillo de entender, es un objetivo, que es fácil de medir, si se cumplió, o no se cumplió, y realmente, mira, yo no, yo no soy quien, pero, si yo tuviese, la posibilidad, ¿verdad?, de, soplar en el oído, eso sería, una recomendación, mire, señor presidente, construya, un relato, que movilice, a toda la gente, que nos ponga, a soñar, en la República Dominicana, en la cual, todos queremos vivir, una economía, que está creciendo, pero dando oportunidades, a la gente, y mostrando, la comunidad internacional, que, a pesar de la crisis, uno de los países, más interesantes, para venir, a invertir, inclusive, para, países europeos, que, quieren, volver a penetrar, el mercado de los Estados Unidos, no saben, todavía, que su mejor opción, es, la República Dominicana, lo mismo, que pasó, hace 20 años atrás, con Irlanda, que supo venderle, a los Estados Unidos, que ellos, ellos, eran el porta, el porta avión, ideal, era el buque, para poderse penetrar, los mercados europeos, eso es lo que tenemos que hacer, y creo que para eso, mira, ese es el rol, de un presidente de la República, recuerden, yo tenía poco tiempo, de haber llegado al país, lo que, Leonel Fernández, hizo muy bien, en su primer gobierno, fue eso, él logró colocar, a la República Dominicana, en el mapa del mundo, él fue, a visitar, varias capitales, muchos, grandes, que llegaron, al final de los 90, al principio de los años 2000, fueron producto, de esa visita, yo creo, yo creo, que es, tiempo, que en este relato, que tiene que construir, el presidente de la República, es parte de eso, vayamos a buscar, a los, principales, este, capitanes de industria, que está a nivel mundial, para decir, lo que mucha gente no sabe, República Dominicana, tiene la cuarta, mina de oro, más grande, del mundo, República Dominicana, es uno de los, cinco, mayores proveedores, de dispositivos médicos, a través de la zona franca, del mundo, exportador mundial, de cacao orgánico, tenemos el Larimar, que solamente existe, en la República, o sea, tengo una, una agricultura, que, poniendo tecnología, convirtiendo, transformando, los productos, tan buenos, que podemos producir, aquí, gracias a la diversidad, de paisaje, y clima, que tenemos en la isla, en fin, hay que construir, este relato, si se construye, este relato, yo apuesto, que realmente, la República Dominicana, va a ser, una especie, de milagro económico, del Caribe, lo que ha pasado, allá en Asia, con sitios, tan improbables, con la misma Corea del Sur, con Singapur, ellos lo han logrado, y tenían, menos condiciones, que la República Dominicana, hace 50, 60 años atrás, eso es la esperanza, que podamos tener, que tenemos mucha voluntad, y tener entonces, un relato, yo creo que, el relato, todavía yo no lo he visto, yo creo que, hace falta, hace falta ese relato, a lo mejor tenía, algo que ver, con la marca país, eso mismo, eso mismo, y eso, y eso como que, quedó a medio tallo, era que iba a enderezar, la marca país, ese relato que dice Henry, hay unas lecciones, hay una, yo espero que hay, unas lecciones aprendidas, ahí, yo también, yo también, pero sí, pero yo, Rafael, la marca país, es un elemento, claro, de este relato, y este relato, tiene que llegarle, a cada una, de las personas, que vive, en la República Dominicana, hay que dejar de lado, había mucho pesimismo, eso viene, mira, la historia, es una mochila pesada, hay muchas, hay muchas explicaciones, sociológicas, que hacen que, para muchas cosas, y fíjate, mira, en muchas cosas, el dominicano, puede ser muy pesimista, pero a la vez, es increíble, la facilidad que tiene, para responder, a las crisis, cuando se muda afuera, es un migrante, muy exitoso, muy emprendedor, muy innovador, muy trabajador, y muy cumplidor, de las leyes, entonces, porque, o sea, sí, así mismo, construyamos, construyamos, aprovechamos, esta salida de crisis, para construir, este relato, pongamos a la gente, a soñar, de que mira, este esfuerzo, vale la pena, vamos a tener, esta transformación, y ahí va a ser más fácil, crucificar, lo que Rafael, estaba empezando, a meter, que es el tema, mira, los impuestos, y todo eso, si tú pones, todo eso, dentro de un relato, entonces, todo empieza a cambiar, y más fácil, aceptar una serie de cosas, pero tiene que haber, un relato, y este relato, todavía, yo creo que hay que construir, cuando usted habla, de relato, por ejemplo, a mí me suena, y me llega a la mente, lo que está sucediendo, ahora mismo en China, en el que, el presidente, Xi Jinping, ha empezado, a desarrollar, una serie de, líneas de comunicación, que están avaladas, en el plan de desarrollo, quinquenal, que crea, la República, la República Popular China, que en la actual, se llama, Made in China, que básicamente, lo que tratan de buscar, es que el nombre, Made in China, hecho en China, sea un nombre de prestigio, y no sea percibido, como ha sido percibido, en los últimos 15 años, en el pasado, y en eso, se han enfocado, de una serie de cosas, en las que deben, deben de mejorar, en cuanto a implementación, de tecnología, etcétera, pero usted sabe, por dónde empieza todo, por la evaluación, de crédito, riesgo país, de China, en el que, yo sé que es un documento, que no, es, del público dominio, de la gente, lamentablemente, todavía, la, los informes, de calificaciones, de riesgo, de las evaluadoras, internacionales, no, no le llegan al público, como deberían de llegarle, pero las calificaciones, de riesgo, son un reporte, técnico, económico, que de manera sencilla, narra, el por qué, la República Dominicana, se le ha dado, una calificación X, hay una tabla, de calificación, desde, triple a más, que es la de mejor calidad, de deuda posible, hasta la menor, que es, default, y que, hay calificadoras de riesgo, como Standard & Poor's, como Filler Rate, como, Fitch, como Fitch, por ejemplo, Fitch, Moody's, Filler Rate, Standard & Poor's, son las cuatro, correcto, cuatro referencias, y, lo más importante, es que ese reporte, de calificación, de riesgo, es, literalmente, un programa de gobierno, que puede tener, cualquier presidente, porque entra, en detalle, con cuáles son las fortalezas, de la economía, cómo le ha ido bien, a qué le ha ido mal, en cuanto a las industrias, cuáles son las características, que deben de, que el gobierno, se debe de enfocar, para, mejorar, incluso dice, cuáles son las características, las acciones, que la misma calificadora, de riesgo, podría tomar, como algo positivo, para el mejoramiento, de la calificación, de riesgo, y yo creo que, en cuanto a la consideración, sobre la deuda soberana, dos cosas, básicamente, a mi criterio, yo creo que, el crecimiento, de la deuda soberana, siempre es bueno, que crezca, en un porcentaje, menor, que el crecimiento, del producto interno bruto, es que no hay, es que, nuevamente, no hay deuda, o sea, no es, ni bueno, ni malo, en el caso, dependiendo, que es lo que tú, estás haciendo, si tú pidiste, un préstamo, para comprar una maquinaria, para ampliar la producción, eso está bien, ahora, si tú tomaste, ese dinero, para hacer, ese una convención, este, en Orlando, o en cualquier otro sitio, quizás sea más cuestionable, entonces, de eso, de eso se trata, y la calificación, de riesgo, para mí, debe ser parte, del, 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 del relato, también, algo importante, es que, la mayor cantidad posible, de deuda soberana, esté linkeada, a tu, de, a tu moneda nacional, que lamentablemente, es una práctica reciente, del 2018 para acá, con el famoso, uno soberano, de Opel Inc, que eso no es, que no es, no es fácil, porque cuando, ya tuve que, hay inversionistas de fuera, que aceptan tomar el riesgo, ¿no? Claro. de transformar sus dólares, en peso, eso, eso habla bien, eso habla bien. Excelente señores, con su anuencia, vamos a una pequeña pausa comercial, para seguir, toda esta conversación, de verdad que, exquisito, este tema económico, del día de hoy. Yo soy extra viejo, siempre auténtico, estoy contigo, en los mejores momentos, yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe, de siempre, me quedo donde voy, soy extra viejo, y mi igualable soy, siempre extra viejo, celebro lo que es nuestro, soy extra viejo, extra viejo, tú no siempre auténtico. Brugal extra viejo, 45 aniversario, siempre auténtico, el consumo de alcohol, es perjudicial para la salud. Llévanos contigo, te queremos ayudar, para que compartas más, estaremos donde quieras estar, siempre contigo, tu camino más seguro, no importa la hora, de día, de noche, siempre estaremos para ti, en llévanos contigo. Descarga ahora, tu app, La Nacional, más detalles, en alna.com.do, Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Mira, Ravelo, y en estas fiestas, no puede faltar, este arroz premium, Campos, es un arroz, que se cocina, graneadito, recuerda, que tiene un extraordinario, rendimiento, y que posee 100% de granos enteros, un alto valor vitamínico, y vienen presentaciones de 1 a 10 libras, y tenemos sacos que van desde 10 libras a 100 libras. Lo puedes encontrar en toda la geografía nacional, ya que estamos en colmados, supermercados independientes, cadenas de supermercados, y almacenes mayoristas, a nivel nacional. Arroz Campos, 100% premium, líder en ventas, y calidad, en la República Dominicana. Y ya abrió sus puertas, Juguetón Charles de Gaulle, con todo lo que tus pequeños sueñan, para estas navidades. Vive con nosotros, la magia de la Navidad. Juguetón Charles de Gaulle, Avenida Charles de Gaulle, número 10. Te esperamos. Mira, Ravelo, y me encanta, me encanta hablarles, de esta Vacant Crown Pizza, de Pizza Hut, exquisita, ya que tienen todo su borde, unos trocitos, nada más y nada menos, que con tocineta, y un rico queso con mozzarella. Recuerda que puedes llamarnos, al 809-620-2020, o solicitar tu pizza, a través de pizzahut.com.do, y puedes disfrutar, de este exquisito, Vacant Crown Pizza, de Pizza Hut. La M, es la letra del sabor, mmm, dice uno, y la A, la más importante, la primera del abecedario, funcionan muy bien separadas, M-A-A-M, pero si las pones juntas dos veces, tienes mamá, dime si hay una palabra, que exprese tanto como mamá, porque de la unión surgen grandes cosas, ARS Palik, tu ARS que te ha cuidado siempre, y te ha brindado la mejor calidad de servicio en nuestro país, y Grupo Maffre, empresa aseguradora mundial, se unen para hacer Maffre Saluda RS, evolucionar, ir al futuro, lo mejor de cada uno, con la finalidad de cuidarte más, mucho más, Maffre Saluda RS, Unidos somos más. Porque la Navidad eres tú, en Claro recibes hasta 6 veces tu internet, todos los meses por 3 años, al activar o aumentar, tu plan Smart en pospago o control, significa que, si adquieres un plan de 20 GB, recibes 120 GB cada mes, durante 3 años, oferta válida del 1 al 31 de diciembre del 2020, lo que hace perfecta la Navidad, eres tú, en Claro, estamos para ti. Interrumpimos este momento, para recordarte que sí, hoy hay que hacer cena en casa, y también que llevarte lo que necesitas, ahora toma menos tiempo, porque ya Sirena Market, abrió en la independencia, Arroyo Hondo, y Patio Colombia. No te muevas del dial, estás escuchando, Almuerzo de Negocios. Bueno señores, y la verdad, es que a veces las cosas que ocurren, en los programas fuera del aire, es mejor ni siquiera uno compartirla con ustedes, porque son cosas que a veces dan ganas de llorar. Qué bueno que están aquí con nosotros, en Almuerzo de Negocios, estamos en este programa de Economía Dominicana, tenemos con nosotros a Henry Ebrard, tenemos también a Eridén Estrella, mientras tanto Rafael y yo, tranquilamente aprendiendo un poco de economía, agradeciendo a Santo Domingo Motors, que hace posible que estemos con ustedes, en este bloque de informaciones, y paso con Rafael, porque quedaba un tema pendiente, sobre reforma fiscal e impuestos, Rafael. Bien, excelente todo esto, de verdad que exquisita, toda esta conversación, tanto con Eridén como con Henry. Henry, este es un tema, quizás, dentro de todo este programa, el tema más doloroso, porque es el tema impositivo, reforma fiscal, planteamientos, inclusive económicos, que hablan de que tengamos un solo ITEVIS, que se desmonten ciertos impuestos, que inclusive tenemos una serie de situaciones económicas no muy claras, porque tenemos impuestos a los pasajes aéreos, que se ve como un bien para ricos, hay cosas que los ricos no pagan, que debieran pagar. El internet. El internet, que si las compras a través de internet. Háblanos un poquito sobre esto, porque en segmentos anteriores, nos dijiste de los aprendizajes del 2008, y de los cambios económicos, que tienen que venir, y creo que todo este aprendizaje del COVID, necesita una gran transformación. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Obviamente, y parte de esta transformación es cambiar, de cierto modo, el andamiaje fiscal del lado de los ingresos. El único primer objetivo que se tiene que tener, y no es fácil aceptarlo, y de hecho, cuando se habla con la mayoría de la gente, ya empiezan a irritarse cuando se dice eso, es definitivamente, una vez la sensación hacia la crisis, es que el Estado necesita, poder contar con más dinero. Totalmente. Yo lo digo con mucha responsabilidad, yo sé que una de las mejores excusas, para estar en contra de eso, es que no se gastaba con buena calidad, porque había corrupción y todo eso. Sí, sí, sí. Y que el Estado es ineficiente. Ok, pero mira, así no se proyectaba un país, necesitamos tener un Estado eficiente, un Estado donde no haya corrupción, en un Estado donde el gasto se está haciendo, donde se tiene que hacer, y especialmente en áreas donde el sector privado tampoco va a ser eficiente, y va a ser costoso para hacerlo. En la serie de tareas, tenemos salud, educación, seguridad, son tareas de un Estado. Henry, y que el Estado sea también un buen cobrador, porque a tú decirle a una clase media de frente, un exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos, decirle que hay un escape en cobros de más de un 40%, que te hablen de nuevos impuestos cuando hay ese escape, eso irrita a la población. ¿Qué es la realidad del ITEVIS? El ITEVIS tiene una evasión de 44%, con un margen de error de casi 20%, esa estimación. Sí, que por ahí anda, que estamos hablando que un punto menos de evasión, en el caso del ITEVIS, representa, si no mal recuerdo, como unos 5 mil millones de pesos. ¿Fueron? Sí. Y probablemente, mira, ningún país logra bajar eso a cero. No, claro. No a cero, no. Mira, tú llegas a un 15, un 20%. Exactamente. Un excelente desempeño. Y, por conversaciones que hemos tenido con varios pasados directores, las de ITEVIS, que consultamos, que ustedes creen que se puede mirar, tú puedes lograr un punto por año, tres puntos cada cinco años, tú puedes ponerte como meta, si estamos en 44%, o decir, mira, en cuánto tiempo quisiéramos llegar a un 30%, a un 20%, ya, eso sería recaudar mucho dinero. Ahora, para poder hacerlo, quizás la mejor manera es bajar la tasa. Exactamente, porque hay un pensamiento económico financiero detrás de la evasión. es el hecho de que si yo le pago a un experto tributario para que me haga un proceso de optimización no legal tributaria, esa persona me va a ahorrar un ejemplo hipotético, cuatro millones de pesos. Claro, y de esos cuatro millones de pesos yo le voy a pagar a ese señor un millón de pesos. Bueno, pues realmente me estoy ahorrando tres. Es lógico poder hacer un sistema en el que el impuesto sea relativamente bajo, que no le permita sacar un beneficio a la empresa por pagar un experto para que le ayude a evadir impuestos. Sí, porque eso te falsea completamente el sistema. Si el impuesto termina siendo el margen y que entonces te crea entonces una competencia desleal, entonces ya se pierda completamente. Entonces, es muy probable que en el caso del ITEVIS, por lo menos, yo creo que ahí hay espacio y probablemente la mejor manera, mira, se calcula que hoy en día menos de la mitad de los bienes y servicios está alcanzado por el ITEVIS. Ahora, vamos por parte, ¿no? Creo que hay espacio para bajar la tasa. Creo que una tasa que no pase de un 15% es más que suficiente pensando que tú vas a recuperar niveles de evasión y ilusión. Al mismo tiempo, creo que al igual que en muchas partes, se puede contemplar de que hay algunos bienes esenciales básicos con poca transformación que paguen 0%, como es el caso en muchos países. ¿Por qué? Porque ahora a veces se ha creado la mala conciencia, la equivocación de que si yo no cobro el ITEVIS y yo ayudo al más pobre. Y eso termina siendo al revés porque termina siendo como un subsidio que tú estás dando a los más ricos. Siempre yo doy el ejemplo del filete de res. Sí. Tú no le cobras el 18% al filete de res para no cobrárselo a los más pobres. Los más pobres no compran el filete de res porque es demasiado costoso. Entonces el más rico que sí tiene el poder adquisitivo para comprar este, a este tú le puedes cobrar el 18%. Correcto. Entonces la idea sería, mira, trata de cobrar lo más que se pueda a través del ITEVIS, pero devuélvele entonces a los más pobres a través de gastos de calidad. O hasta de transferencia, la tecnología nos ha permitido con las tarjetas y todo esto. Si mañana tenemos que incrementar el ITEVIS a una serie de productos, cobrar el ITEVIS a una serie de productos que hoy en día no lo pagaban, con las informaciones que se tienen, se tiene una buena idea de qué cuánto representa eso para el 40% de los hogares más pobres, 51 y 52. Entonces es muy sencillo, mira, este monto tú le puedes transferir mensualmente para que eso no les afecte. El tema es que ahí entonces tú empiezas a tener más justicia social porque entonces el rico no va a tener exoneración de ITEVIS. Él va a pagar un ITEVIS y este ITEVIS que hoy en día no está pagando va a permitir hacerle llegar un dinero que hoy en día no le está llegando al pobre tampoco. Entonces eso sería del lado del ITEVIS. Claro, es muy fácil entre nosotros hablar de esos temas, pero sí, es una discusión que se tiene que tener porque la tasa del 18% es demasiado alta. Inclusive hay mecanismos que permitirían... Entonces hay unos ITEVIS que se pierden en las tuberías. La República Dominicana tiene todavía una distribución muy importante de productos a través de los colmados, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Entonces, no estoy diciendo... Yo conozco este sector. No estoy diciendo que el colmado no paga el ITEVIS. De hecho, lo paga porque cuando compra la cerveza a cervecería, lo paga. Lo que pasa es que sobre el margen que realiza, que hay un ITEVIS, es el ITEVIS sobre el margen que se pierde. ¿Qué están haciendo algunos países? Pues utilizan la misma compañía de distribución para poner un 1%, un 1,5%, un 2% más, que sirva entonces para que entonces el colmado ya haya satisfecho todas sus necesidades de pagar impuestos. Es prácticamente sin dolor. Y tú utilizas entonces las grandes compañías como agentes. Recaudadores. Que además les encanta eso porque le da un flujo de caja adicional. Y eso ha funcionado muy bien en varios países. Esas son formas. Ahora, del lado del impuesto sobre la renta, que todavía hay un impuesto que tiene espacio para desarrollarse, hay que separar lo que es empresas y personas. En un sistema virtuoso, la tasa más alta no es a las empresas que se cobran, es a las personas. Aquí lo tenemos al revés. Exactamente. Aquí lo tenemos al revés. Invertido. De hecho... Una pirámide invertida de recaudación. ¿Qué tanta penetración tiene el impuesto sobre la renta en las personas en República Dominicana? Es bajo por dos razones. Primero, porque los salarios son demasiado bajos. Sí. Entonces, hoy en día, el 85% de los asalariados no gana suficiente para tener el privilegio de pagar impuestos sobre la renta. Ya. El 85%. Eso se debe a que los salarios son muy bajos. Bueno, mira los reportes de la Seguridad Social que te dicen que, mira, la cantidad de gente, la cantidad de gente que gana más que dos veces el salario mínimo, es poca gente. Sí. Oye, es poca gente. Entonces, tú tienes que, para ampliar la base de clientes, tú no lo puedes hacer sobre la base actual. Al mismo tiempo, la extensión contributiva, como se llama, que es el monto sobre el cual no se cobra impuesto. Se cobra impuesto a partir de cierto monto. No recuerdo, son 34, 35, 36 mil pesos al mes. Está por ahí. No tengo la cifra exacta. Es relativamente alta en el país. ¿A quién le beneficia una exenoración alta? No es el que gana 15 mil pesos. No. Es el que gana más de 300. Claro. Mira, al señor, siempre digo el señor Coripio, porque todo el mundo lo conoce. Y la gente identifica inmediatamente. Mira, al señor Coripio, tú le das una exención de 36 mil pesos o de 25 mil pesos, no le cambia gran cosa. Ahora, él sí se puede beneficiarse de la exenoración de 36 mil pesos. Ahora, alguien que gana 25 mil pesos, tú le das una exenoración de 36 mil pesos, no la aprovecha. Entonces, solamente aprovecha a los que están ganando más que él. Claro. Entonces, hay que hacer una combinación de esto y partir de una escala que no empieza al 15%, que es muy alto, sino probablemente un 5%. Después, si tú contemplas que los más ricos pueden, por un tiempo, como una forma solidaria, de que mira, en vez de un 25, paguen hasta un 30%, eso me gustaría que los más ricos lo propongan. Yo no quisiera proponerle por ellos, porque yo no llego ahí, obviamente, pero que mira, que los más ricos entiendan, mira, yo tengo fe en toda esta agenda de transformación y yo entiendo que mira, por los próximos 5 años, mira, yo en vez de 25 voy a pagar 30% sobre tal monto. Oye, ¿por qué no? Y ahí tú mandas un mensaje de que entonces hay una justicia. Claro. Pero quizá esa justicia, esta conciencia de clase no existe todavía. No, pero. Debe de haber ese liderazgo social. Debería de haber, pero todavía no sé. Se da en otros países, pero en la República Dominicana no lo he visto. Pero tú tienes dos formas de llegar a esto. Una, que es la pacífica. Es que los más ricos asumen. Voluntariamente. Voluntariamente. O la impuesta. Porque si no, eso no es sostenible. En algún momento, con mucha razón, la gente debe decir, pero ven acá. Sí. Ustedes no están pagando. Es que en algún, Henry, en algún momento, el marvete de un Ferrari deberá pagar más que el marvete de un Toyota Corolla. Definitivamente. Qué buen ejemplo, Rafael. Definitivamente. El único país, el único país en el mundo donde yo he visto los pobres salir a la calle a defender los intereses de los ricos. ¿Cómo? Sí, es verdad. Pero ¿quién está protestando cuando se trata de poner este cambio que estás proponiendo? De poner el valor de la placa en función del valor del vehículo. Hasta la gente que no tiene vehículo va a protestar. Sí, 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 sí. Claro que sí. Rafael, lo que tú dijiste es una gran verdad. Oye, el que no tiene vehículo debe ser el primero en decir, oye, mira, el que tiene un Ferrari no puede estar pagando igual que el que tiene un Corolla. ¿Cómo va a costar el 3.000 pesos el marvete de un Ferrari? Es una locura. Oye, mira, pero fíjate que cuando se plantea esto, ¿quiénes protestan? Sí, el que tiene un carro de tal tal lado que va a pagar 1.000 pesos. Oye, déjame ser polémico. Permíteme ser polémico. Adelante. De ser irreverente, inclusive. Esas medidas que se propusieron con el presupuesto, con el presupuesto, que cayeron mal a la gente. Cayeron mal a la gente porque no fueron bien vendidas. Así es. Y tú te pones a ver. ¿No son los pobres que iban a pagar eso? No. Inclusive, oye, mira, cuando la gente empezó a protestar porque se le iba a cobrar un impuesto al salario 13. ¿Pero el salario 13 de quién es? Del 1.5% de los asalariados, que son los más beneficiados que en un tiempo de crisis. A mí no me choca que me digan, mira, tú tienes un trabajo, tú estás cobrando un buen dinero, tú no puedes hacer un pequeño sacrificio. Sacrificio, por Dios. Oye, y fíjate que los riquitos se quedaron bien tranquilos, viendo cómo los pobres le estaban defendiendo sus intereses. Claro. Correcto. Yo espero que eso no vuelva, que eso no vuelva a pasar. Pero el mejor ejemplo lo diste tú, Rafael. El tema de la placa son los pobres que defienden a los dueños de Ferrari. Eso alguien me lo tiene que explicar. Señor Ebrard. Se les dejó una pequeña pausa, Erick, en Cotuanuense. Ya lamentablemente ya se cumplió este... Se fueron los 15 minutos. Sí. Exactamente. Así como quien no quiere la cosa. Así mismo, así que vamos a un break comercial y al retorno venimos con este último segmento para hablar de estas perspectivas del 2021. La reta final. Muy bien. Usted es el indicado para el mejor puesto de vendedor que tenemos en la empresa. Excelente. Muchísimas gracias. ¿Usted puede viajar al interior del país? Oh, pero claro. ¿Y su carro? ¿Puede? Ey, 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 no te fundas. Usa lubricantes Amaly para el buen mantenimiento de tu carro. Amaly, formulado para ser el mejor. Distribuye petroquímicos automotrices. Oh, ¿y ustedes ya hicieron la tarea? ¡Sí! Sí, con ese internet de Altiz. Yo lo hago rapidísimo. Vengan a saludar a la abuela que está en videollamada. Planes de internet Altiz. Internet para todos. Para aprender, trabajar y también para entretenerse. Con la mayor velocidad de mercado, mayor capacidad e ilimitado. Internet móvil desde 499 pesos e internet fijo desde 799 pesos. Altiz. Hechos de vida, hechos de fibra. Si un inversor tú te quieres comprar, en carro público no quieres llegar. Sin un buen aire ya no puedes pensar. La Nacional te puede ayudar. Con San Fácil lo puedes lograr. Cuenta San Fácil y San Fácil Bienestar. La forma más fácil de programar lo que sueñas. Con la que tú planificas la cuota mensual que puedes pagar. Asociación La Nacional. Tu centro financiero familiar. Donde todo es más fácil. Mira ahí, Sirena Market. Sirena Market ahora está más cerca de ti. Descubre sus nuevas sucursales en Independencia, Arroyo Hondo y Patio Colombia. Y disfruta de una nueva manera de comprar para que te lleves lo más fresco en menos tiempo. Sirena, más de una emoción. ¿Y te gustaría aumentar las ventas de tu colmado? Comienza a cobrar con tarjeta y afíliate a Carnet. Y ponte palo tuyo, ya que puedes afiliarte ahora mismo. Y podrás ser uno de los ganadores de este sorteo de tres motores y diez celulares para que pongas tu colmado a valer con Carnet. Para mayor información puedes visitar nuestra página web www.carnet.com.do Yo soy extra viejo, siempre auténtico, estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy, soy mi extra viejo. Inigualable soy, siempre extra viejo. Celebro lo que es nuestro, soy mi extra viejo. Extra viejo, tú no siempre auténtico. Brugal extra viejo, 45 aniversario, siempre auténtico. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. ¡Llegó la Navidad de aquí! Este año en Supermercados Nacional celebramos el origen de la tradición con la rifa de dos jipetas Chevrolet Tahoe 2021. Por compras superiores a $2,500 pesos recibes un boleto para participar. Generas un boleto adicional por cada marca patrocinadora. Al pagar con tus tarjetas suma CCN o PLOS CCN. Y al realizar tus compras por supermercadosnacional.com. La Navidad de aquí hace la gran diferencia. Supermercados Nacional, la gran diferencia. Promoción válida del 4 de diciembre al 8 de enero 2021. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es poder recibirlo cerca. Ahora puedes buscar tus remesas en tu comercio, farmacia o ferretería más cercana. A través de Subagente Popular. Con Remesas Popular recibes más cerca lo que te envían de lejos. Popular. A tu lado siempre. Bueno señores y ya sí, ya sí llegamos a la recta final de este programa especial. Economía Dominicana. Tenemos con nosotros a Eriden Estrella, a Henry Ebrard. Y agradecer a Lubricantes Amali. Que es el patrocinador de este segmento que vamos a estar siguiendo hacia adelante. Proyecciones 2021. Expectativas 2021. No sé ni qué nombre ponerle. Porque el 2021 probablemente uno de los años que va a iniciar con más incertidumbre. ¿Se pudiera decir así Henry? Sí, hay mucha incertidumbre. Muchas cosas que no se van a controlar desde la República Dominicana. Definitivamente lo que sí vamos a decir puede ser la tónica para el 2021. Es un año de recuperación. Hay un rebote que se va a tener. O sea que la economía va a crecer. Pero yo creo que va a crecer de manera insuficiente para recuperar la caída del año 2020. En el caso del PIB. Porque obviamente tengo que hablar de algunos indicadores. Sí. En el caso del PIB estimamos vamos a cerrar el año 2020 entre menos 6.5 y menos 6.8. Yo creo que por ahí andamos. De hecho es lo que dijo el gobernador del Banco Central en la última publicación la semana pasada. Y para el año que viene va a haber este crecimiento creo especialmente a partir del tercer mes. En los dos primeros meses del año, enero o febrero, van a ser difíciles todavía. Porque enero o febrero de 2020 estaba creciendo más del 5%. Porque todavía no estaba el COVID. El segundo trimestre, prepárense. El gobernador del Banco Central cuando va a anunciar la cifra, la gente va a decir que eso no es verdad. Que eso no es posible. El gobernador va a decir que el crecimiento de la economía dominicana al segundo trimestre va a estar entre cualquier número entre 30 y 40%. Sí, claro. Pero claro porque vamos a estar comparándonos con el segundo trimestre que se había caído dramáticamente. Entonces vamos a tener un fenómeno natural de recuperación. Mira, vamos a tener un crecimiento entre 4 y 6%. Es lo que yo creo. En términos de dólares va a seguir siendo negativo. O sea que no vamos a recuperar hasta el 2023 el nivel de dólares de la economía por la devaluación que hemos tenido. De evaluación, el tipo de cambio se proyecta en el presupuesto que fue aprobado un tipo de cambio promedio de 62.50 sobre la base de que se iba a cerrar 2020 en 60 y cerrar en unos 64.50, 65. Esto es lo que llamo una bola alta, una bola muy alta. Por un paréntesis ahí, Henry, y disculpa, para mantener ese 60 y 62 necesariamente deben mantenerse las remesas récords que estamos recibiendo. No, mira, yo dudo que sigan creciendo porque se va a depender de cuáles son los programas que se van a mantener o no en Estados Unidos. Pero yo creo, siendo prudente, yo creo que vamos a estar más cerca probablemente del nivel de remesas muy alto que tuvimos en el 2019, que fueron más de 7.000 millones de dólares, que de 8.000 millones de dólares que vamos a tener en el 2020. Pero mira, el tipo de cambio va a estar cerrando entre 58 y 58.50. Ha estado bajando en el último mes, ha bajado más de 20 centavos. O sea que no va a cerrar este año en 60 pesos. No, para nada. ¿Y el euro? Ah, esto es interesante. Porque se ha hablado, aquí se habla poco del euro. Del euro. Tal vez algunos sectores de la economía que compran cosas en euro o que exportan allá o que reciben remesas. Casi el 15% de las remesas venía de España y de Italia y obviamente del turismo. Entonces, en el caso del euro, este año se ha producido algo interesante. El euro empezó el año en 57 pesos y está ahorita en 72 pesos. Mamacita. ¿Por qué? Porque de un lado hubo la devaluación del peso frente al dólar, 10, 11% termina el año. Y adicionalmente a eso ha habido la fuerte baja del dólar en las últimas semanas frente al euro. Por ejemplo, empezamos el año, el dólar se cotizaba, el euro se cotizaba en un dólar 0.9 y ahora se cotiza en más de un dólar 20. ¡Wow! Y es posible que esta tendencia siga. Lo cual quiere decir que si el dólar sigue bajando a nivel internacional, eso no es simpático para República Dominicana porque eso va a hacer que los precios del petróleo van a seguir subiendo. Entonces, en la medida en la cual los precios del petróleo suben porque se recupera la economía global y baja el valor relativo del dólar, cada dólar que sube el valor del petróleo le cuesta a República Dominicana más de 3 mil millones de pesos. Entonces, ese factor que ayudó también a la economía dominicana, porque si bien ha subido en el segundo semestre, recuerden que en el 20 de abril de este año vivimos un fenómeno extraordinario que mira, yo creo que mira, ni en los libros de economía te lo comentan. El petróleo cerró el 20 de abril con una cotización negativa. Se vendía a menos 37 dólares. Llévese un barril y además se lleva 37 dólares. ¿Histórico? Sí, histórico. No vamos a entrar en la explicación porque ahí se... Pero interesante, ¿no? Eso fue algo extraordinario. Fue un año extraordinario. Entonces, la inflación, lamentablemente... Me preocupa ese tema. Sí, sí. Y de hecho ha sido la mala noticia del COVID. Al principio del COVID los economistas te decían, ¿pero cómo va a haber inflación si no va a haber demanda? No va a haber consumo. Sí, pero la gente se olvidó de que la inflación no viene solamente de este lado. Hay inflación de costos. Si los costos suben y fíjate que han subido los costos a nivel internacional porque muchas cadenas de suministro se rompieron. Porque los precios subieron. Porque el dólar subió en el mercado local. Sí. Entonces, todos los precios han subido y más especialmente los precios de los alimentos. Y por encima de eso, el Banco Central ha actualizado las canastas de bienes. Y eso va a poner mucha presión en la negociación del incremento salarial que toca en el 2021. Le doy nada más una cifra. Con el cambio de canasta del Banco Central, la canasta básica de lo más pobre que estaba en 14 mil pesos, ahora está en 21 mil pesos. Quiere decir que ningún salario, ninguno de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado compra ahora esta canasta. Ha aumentado un 41% el valor de la canasta básica solamente por el cambio de metodología. Lo cual te muestra por qué la gente se estaba quejando con razón de que le dice pero a mí me cuesta más caro todo. No es que le cuesta más caro, es que la canasta no estaba considerando todo lo que realmente se estaba comprando. Y el mayor incremento fue precisamente en la clase más baja. Eso va a poner mucha presión. Entonces vamos a tener crecimiento a menos que efectivamente el tema del COVID se complique demasiado. El único sector que yo no veo con buena perspectiva todavía es el sector turismo. Yo creo que hay que tratar de ver si ojalá la temporada de verano del 2021 empieza a ser mejor pero hasta el 2022, 2023 va a ser difícil recuperar los flujos que hemos tenido. ¿Eso quiere decir que tenemos que olvidar del turismo en la República? Claro que no. Claro que no. Eso va a volver, va a volver fuerte. Es una fortaleza de la República Dominicana. Y saben qué, mire, hace 10 años cuántas veces yo no he escuchado gente decir el turismo, eso no deja nada a la economía dominicana. ¿Dónde están ustedes ahora? Exacto. Es que estaban pensando eso. Mira, esta crisis nos enseñó la relevancia tan grande que es el turismo. Más de 20% del PIB de la economía dominicana depende del turismo. Más de un millón de empleos entre directos, indirectos, formales, informales, dependen del turismo. ¿Cuántos campesinos han descubierto que lo que estaban produciendo era para dar de comer a los turistas? A los turistas. Porque ahora les han dicho, de hecho, por eso que usted ve, mira, en octubre, en octubre la agricultura tuvo un crecimiento negativo. Nadie lo ha dicho, pero son las cifras del Banco Central. Sí. ¿Y por qué eso? ¿Por qué se ha ajustado? Porque ya el sector turismo ya no está comprando esos productos y eso también ha contribuido a que subieran los precios. Tuvimos sobreabundancia de productos frescos en el primer semestre porque los turistas no estaban, pero se estaban produciendo eso. Entonces había que comprarlo, había que venderlo. ¿Ya estaban sembrados, no? Estaban sembrados, entonces obviamente ya en el ciclo siguiente se hizo el ajuste. O sea que yo me mantengo todavía positivo, pero reconozcan que una cosa es la economía a nivel macro. Ahí en el macro nadie vive. Nadie tiene un problema. Ajá, sí. Es a nivel micro y es ahí donde hace falta un Estado que tenga conciencia y empresarios, gente de dinero, que empiece a tener esta conciencia. La estabilidad social cuesta un poquito en el corto plazo. Pero mira, prueben la desestabilidad para ver lo costoso que es. Miren lo que ha pasado con países como Venezuela, por ejemplo. Sí, claro. Mira, cuando se pierde eso, se lo pierde todo. Y si la República Dominicana ha mantenido sus perspectivas y así está siendo evaluada desde fuera, es porque hay todo este potencial. Este potencial depende de que vuelva el crecimiento, pero que este crecimiento ahora tiene que ser mucho mejor distribuido. Porque en los últimos 30 años, gran parte de este crecimiento la gente lo ha visto, porque lo tienen los demás y se ve. Claro. Pero no lo ha tenido. Ya la discusión de que este crecimiento no es real, ya tú ves que nadie la tiene. Ya la gente dice, no, no, no. Mira, porque también es una forma de decirle a la gente que no lo tenía, que usted no lo tiene porque no existe. Pero ahora la gente lo está viendo. Este crecimiento existe y yo quiero tener parte de este crecimiento. Es lo que la gente está reclamando y tiene razón de reclamarlo. Entonces, mira, escuchemos eso y si incorporamos a todo eso, mira, las mismas empresas van a ganar más, a tener más empleados trabajando, ganando mejores salarios, sintiéndose más positivo, porque cuando la gente se siente más positiva, más animada, entonces consume más, tiene fe en el porvenir, que invierte más. Y entonces ya tenemos un círculo virtuoso, que eso es el relato que espero sepa construir las nuevas autoridades. Oye, excelente. Yo creo que no hay más nada que agregar. Hemos cerrado con optimismo, con motivación. Con energía, con claridad. Y la verdad que tenemos una perspectiva incluso con lo que hemos conversado en el día de hoy. Sobre qué negocios tener, qué negocios no fundar, qué negocios mantener, cómo transformar el negocio que ya tenemos de alguna forma. La verdad que ha sido una anuencia muy productiva. Lo digo desde el punto de vista personal. Y sé que ustedes, los muchachos, se sienten así. Con usted, señor Ebrard, muchísimas gracias, sinceramente, que ha sido una conversación de... Yo he calculado que usted da datos, entre dos y tres datos por cada cinco minutos. Datos importantes por cada cinco minutos de este programa. Vamos a mandar solo a unos cuantos amigos del gobierno este programa también. Mira, tú sabías que, Rafa, este programa no se puede ver una sola vez. La primera vez que tú lo ves o que tú lo escuchas, entonces tú tomas nota. Y entonces la segunda vez tú lo interiorizas. Y la tercera vez para estudiar con un par de libros al lado. Para terminar de... Claro que sí. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Henry Ebrard. Gracias por este esfuerzo. Gracias por la invitación. Y todo lo mejor para este equipo de Almuerzo de Negocios y para toda la gente que lo sigue. Y que tengamos fe que el 2021 será un mejor año. Y ustedes saben, en un activo que no hemos hablado, pero esa parte del modelo altagraciano, la Virgen de la Altagracia, y también la de las Mercedes, han trabajado, a pesar de todo, han trabajado bastante bien. Sí, muy bien. Ni siquiera tormenta tropical nos cayó. Sí, muy bien. Será un mejor año. Y mira que hubo una temporada ciclónica extendida. Y muy activa. Pero bueno, un mejor año 2021. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a Henry Ebrard, gracias a Eriden Estrella, el agradecimiento a la Asociación Nacional y agradecer a Centro Cuesta Nacional por el auspicio de nuestro espacio. Mañana venimos con otro programa especial. Síganla pasando bien y nos vemos en otro momento. Bien, soy Rafael Fernández de Almuerzo de Negocios y te invitamos a visualizar todos nuestros contenidos en nuestro canal. Recuerda suscribirte, darle a la campanita para recibir las notificaciones de todo lo que realizamos dentro y fuera de camino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!